Bueno, muchas gracias. 9 de la mañana en la República Argentina. Mañana estar aquí por Radio La Finur. Más información, más invitados. Emanuel López, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Emanuel, buen día. Un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, distintos temas que tenemos para hablar y abordar en la mañana. Y tiene que ver con los precios en los distintos comercios de San Luis. Lo que se ha dado, obviamente, con los incrementos después de la salida de Guzmán y ahora con la llegada de la nueva Ministra de Economía a la Nación, Batakis, que ha generado toda una situación, ya sea a nivel general en la economía. El precio del dólar que siempre se lo tiene como una referencia. Y en base a eso, bueno, se va dando todo lo demás. Además, hago esta introducción porque además la gente piensa que hay una especulación. A eso le sumamos a que algunos dicen, bueno, aumentamos por sí acaso. ¿No? Digo, ¿cómo lo ves a eso? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Complicados. Esa es una realidad, ¿no? Lo que tenemos que analizar es, si es que hay una especulación, algo hay, no vamos a decir que no, pero ¿por qué es? Y es por miedo. Ese es el gran problema. No hay medidas de juego claras. Recién ahora se va clarificando un poco con algunos anuncios. A ver, la salida de un Ministro de Economía de un país es algo sumamente grave. Totalmente. Tenemos que entender eso. Nos decían que la economía estaba sólida y se va el Ministro de Economía. También es una situación bastante compleja, ¿no? Entonces, ante situaciones como esa, obviamente la gente se encuentra preocupada, con miedo y no sabe qué es lo que va a pasar. Con las experiencias que han tenido el comercio y la industria en la Argentina, generalmente siempre todo lo que refiere a cambios de este estilo, generan grandes complicaciones con los precios y eso hace que realmente aumenten mucho. Y ahí uno después no sabe cómo reponer la mercadería, ¿no? Ahí es donde está el gran problema y la gran preocupación. Es decir, la gente, el comerciante lo que quiere hacer es resguardar lo que tiene. Entonces, como no sabe a cuánto va a poder comprar, bueno, ahí empieza toda la complicación. Empieza a preguntar a los proveedores. Los proveedores, como muchas veces en algunos casos son mayoristas y demás, dicen, no tengo precio. Y no quieren financiar tampoco, porque antes los proveedores había ahí un tiempo, tenían ahí un espacio como para, bueno, que el comercio o el comerciante vaya generando los ingresos y después iba cumpliendo con el proveedor. Hoy no. Exactamente, pero vos pensalo de esta manera. Imaginate que renuncio a un ministro de economía y yo te financio un mes. No sé qué va a pasar en la Argentina. Viene un nuevo ministro de economía, devalúa, todo. Yo tenía 10 vasos para vender, te los vendí para que me los pagues en 30 días. Cuando me los pagás, esos vasos, con la plata que me pagaste, capaz de poder comprar dos, tres, cuatro. En una situación extrema, supongamos que puedo comprar dos, perdí un montón de dinero. Entonces ahí es donde está el miedo del comerciante. No hay un tipo de cambio realmente estable y acorde a la situación del país. No hay reglas de juego claras. Ayer habló la ministra de economía, planteó algunas cuestiones que, bueno, esperemos que se puedan cumplir y que se lleven adelante, como mantener una balanza comercial más equilibrada, bajar el déficit fiscal. Ustedes en este repaso, Manuel, disculpad la interrupción, digo, pero ¿qué han visto? ¿Dónde se ha visto el mayor incremento? Digo, porque hablan de incrementos de más del 20 ya. Sí, sí, en muchos casos sí. Y mucho más también. Ha habido casos con la ropa que ha aumentado mucho más. Bien, indumentar ropa. Bueno, el papel higiénico también, pero el papel higiénico es un caso aparte. Porque hay una medida que ha tomado el gobierno nacional, que es que las empresas que importen más de 1.150.000 dólares al año, tienen que financiarse con sus propios dólares. Y esos dólares, ¿dónde los consiguen? En el mercado negro. ¿Y a cuánto está? A 260 y pico hoy, 268. Entonces, ahí es donde radica el problema del papel higiénico, que es algo muy puntual porque es por la celulosa. Y en gran medida, la celulosa es lo que implica el precio y el costo. Y en el caso del café, porque, a ver, dicen, no, va a faltar café o no hay café. Pero, sin embargo, vas a un supermercado o a un hipermercado y ves que hay promo de café. No sé. Sí, y a precios exorbitantes. Esa es una realidad. Bueno, el café también tiene un componente importante en la parte importada. Así que, bueno, ahí hay que empezar a aislar uno por uno la línea productiva de cada uno de los productos y empezar a ver dónde está la falencia. Y cuánto insume en ese producto el dólar, ¿no? Y si las empresas que producen ese tipo de producto están... Esta medida netamente favorece a las pymes, ¿no? Es una realidad porque una pyme va a poder conseguir dólares al dólar oficial y una gran empresa no. Pero, bueno, obviamente, no está tan atomizado el mercado en la Argentina como para poder tener buenos resultados rápidos. Es decir, vayamos al ejemplo del aceite. Una sola aceitera es la que maneja prácticamente el precio y el gran volumen de aceite. Una aceitera de Córdoba. Pasa con la harina también. Pasa con la harina. Pero en la harina hay muchos más molinos. Entonces, bueno, ahí ya pasa por una cuestión del precio internacional del grano y demás. Pero el aceite es algo muy particular porque hay una sola muy grande que es la que maneja el tema precios. Después, bueno, hay molinos también muy grandes y muy importantes que pueden llegar a desvariar. Pasa con, por ejemplo, la industria láctea. En su momento, la serenísima cuando sale a comprar a un precio mucho más elevado al tambo porque no consiguen ellos leche, complica todo el resto del sector productivo. Entonces, acá la gran clave, a menos que el mercado argentino no es muy grande, pues somos pocos, que no lo parezca, es crear más pymes y de esa manera atomizar la cantidad de oferta y que de esa manera haya, al estar más atomizada, ¿no?, haya una mayor competencia, digamos. Tema bebidas, bueno, ha tenido un incremento, se nota, mucho, muy elevado, ¿no? ¿Qué es eso? Yo he escuchado cada cosa y uno ve también, obviamente, por publicaciones y redes sociales, cómo lo toma la gente también, ¿no?, aquel usuario o el consumidor. Y, en definitiva, digo, en este caso también, digo, rubro construcción, que por ahí algunos dicen, bueno, voy a aprovechar ahora, digo, compro ahora para, bueno, pensando en lo que pueda llegar a venir, ni hablar de costo de hierro y todo lo demás, que eso también ha tenido un aumento, digo, dentro del comercio y los rubros, ha tenido, pero pareciera que no tanto a comparación de la canasta básica o los insumos de la canasta básica, ¿no? Exactamente. Sí, 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 lamentablemente, bueno, los insumos de la canasta básica fueron los más damnificados en todo esto y, bueno, y el sector construcción no ha tenido tantos incrementos, pero, bueno, la mayoría, a ver, acá hay algo que dejar en claro que siempre lo repetimos desde CAME y desde la Cámara, la realidad es que el pequeño comerciante, el almacenero de barrio, el que tiene un pequeño mercadito en un barrio y demás, no forma los precios, esa es una realidad. Él toma un precio que le dan, le pone un determinado porcentaje y lo pone a la venta, nada más. Entonces, ahí también tenemos que empezar a ver dónde está el desfasaje y cómo trabajarlo, no con imposiciones, porque la realidad es que no sirve el hecho de imponer que se mantenga un precio, sino de ver cómo mejorar la cantidad de oferta, es decir, mejorar la cantidad de oferentes con respecto a ese producto para, de esa manera, poder lograr estabilizar el precio, pero por una cuestión de la mayor competencia. Emanuel, el gobierno lleva adelante en la provincia distintas actividades y pensando, obviamente, en turismo, en fechas especiales, eventos deportivos, todo eso genera un círculo virtuoso, interesante, importante inyección en el comercio, puedo nombrar por algunos, rubros de gastronomía. Digo, esto también ha tenido aumentos muy considerables, pero digo, ¿cómo ven estos primeros días? ¿Qué les han dicho? Digo, vamos a tener mucho turismo, estamos esperando el turismo de Buenos Aires en algunos días más, y este rubro y este sector también que es del comercio, bueno, también tiene que ver, ¿no? Y más ahora en vacaciones invierno. Sí, 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 seguro. El turismo, bueno, con el tipo de cambio como está y demás, obviamente, favorece muchísimo al turismo interno, y eso es una buena noticia. La complicación es que hay muchísimo turismo también que se mueve, ya sea por cuestiones laborales, empresas, estudios, o lo que sea, con el turismo externo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, es una complicación el tema del tipo de cambio. Pero volviendo a lo que refiere a la provincia, obviamente que, bueno, esperamos que haya una buena temporada, ya, digamos, ahora se empieza a trabajar todo lo que es la parte de invierno para directamente después apuntar a la temporada de verano, y bueno, en teoría, según el gobierno nacional, iban a lanzar nuevamente los programas de fomento al turismo local. Así que, bueno, esperamos que eso siga ayudando, ¿no? Y fortaleciendo el entramado productivo. Seguramente lo están siguiendo, hay una contracara a todo esto, digo que, bueno, marca y tiene que ver lo que ha dado a conocer el INDEC hace algunas horas atrás, y tiene que ver con el consumo en la provincia. Hablo de San Luis, ¿no? Con esto que se ha incrementado el consumo, lo que tiene que ver con las fuentes de trabajo también, que los números arrojan, obviamente, mayor esperanza, y que esto se da, digo, un poco por la cuestión interna, digo, por las inyecciones internas que pueda aportar el gobierno con los aumentos, con los incrementos, con el círculo virtuoso, y que, bueno, se nota en el comercio cuando eso sucede, cuando se mete esa inyección, pero bueno, es difícil cuando todo va subiendo a la inflación, digo, nada, por ahí se les cuesta mucho, ¿no? Es muy complicado y cuesta para todos. Cuesta para el trabajador de la administración pública, porque obviamente tiene un escalonamiento en el aumento de sueldos, cuesta para el empleado de comercio, cuesta para cualquier empleado de cualquier rubro, y cuesta también para el propietario de una pyme, porque obviamente el ingreso que se va licuando, el ingreso que va teniendo, entonces se le complica para una reinversión y demás, esa es una realidad y es bastante compleja también. En el final, ¿qué es lo que ha visto ahora, Manuel? Digo, ¿qué es lo que han charlado allí con los comercios? ¿Qué es lo que han transmitido en estos últimos días? ¿Están esperando a que, obviamente, Batakis dé otros pasos para, bueno, obviamente ver qué salida hay de a poco? La realidad es que la semana pasada, bueno, fue una semana bastante compleja, en la cual los primeros tres días, supongamos, por decir algo, hubo como una gran incertidumbre, ya después se fue esa euforia calmando un poco hacia el jueves y viernes, y bueno, y ahora iniciamos una semana ya con Ministra de Economía, con algunas medidas planteadas, algo se podía ver de lo que se iba a hacer, porque era reflejo de lo que había hecho la Ministra en su gestión en Buenos Aires, así que, bueno, independientemente de que las medidas sean buenas o muy buenas o malas, te estoy dando todo el margen, independientemente de eso, lo que interesa es la previsibilidad, saber qué va a pasar y qué se va a hacer, eso es lo fundamental. Independientemente después, si están bien o mal, eso lo resolveremos en el tiempo, pero para, digamos, mermar el cimbronazo era fundamental, poner un Ministro de Economía y reglas claras que, o por lo menos que se empiecen a vislumbrar algún tipo de reglas en base a esta nueva gestión. No, con respecto al tema del dólar, lo que ha dicho, que por allí obviamente se van determinando pasos, ella ha dicho que el dólar es un valor competitivo el que tiene y como dando a entender no va a pasar mucho más y hasta diciendo, bueno, puede que esté equilibrado y que, bueno, hasta puede llegar a bajar algunos pesos. Pero, digo, de eso depende todo, digo, es así lo que al principio de la charla hablábamos de eso. Sube el dólar, se subió todo y, bueno, nos cambió el panorama. Sí, para ella verá que es un dólar competitivo y, bueno, pero lamentablemente para algunos sectores productivos no lo es. Generalmente para lo que es el campo, el agro, lamentablemente no lo es para nada, con toda la parte impositiva que tienen que cumplir. Claro, porque ahí va a estar la discusión eterna, ¿no? Que las retenciones, que las quieren pagar, que no las quieren pagar, que sí, que pago, que no pago, lo que corresponde, lo que no corresponde. No pasa solo por retenciones. Te doy un ejemplo. Hace unos días hablaba con una persona de la parte audiovisual de España y me decía que una persona conocida de ella había ingresado para ver cuánto le quedaba en mano, trabajador independiente, en mano de 200 euros que le habían pagado en un trabajo en España. La persona ingresa el dinero a la Argentina, cuando quiere ver, termina con 120, 130 dólares en mano, euros, perdón. Y ella me decía, yo lo ingreso al sistema formal, esos 200 euros en España, como mucho me cobran 2 euros, 2 euros de impuestos. Entonces, ahí vemos que hay un desfasaje, que hay un montón de cuestiones que no se están teniendo en cuenta, porque no es solo las retenciones y analizar esa parte impositiva. Es decir, de los 130 dólares que está hoy el dólar, de los 130 pesos que está el dólar, ¿cuánto realmente le queda al productor? ¿Me explico? Después de todos los impuestos y demás. Algunos hablan de 80, otros de 90. Sí, sí, yo lo planteaba, digo, más allá de la discusión de una retención, digo, están todos los otros factores, ¿no? Lo que tiene que ver con, obviamente, la provisión de insumos, lo que utilizan para poder en marcha una máquina o no, digo, después está la discusión también de los más grandes y después están los más pequeños. Exactamente. Es el extremo, ¿no? Esto que vos planteabas de la leche, está bien. Pero al pequeño, pagarle lo que tenés que pagarle, él vende el litro de leche a un valor irrisorio, después cuando va en la cadena, el más grande lo termina vendiendo, el pequeño lo vendió a 5 y el más grande lo termina vendiendo a 150. Entonces, ahí está la desproporción, digo, y que no se termina nunca esa brecha, ¿no?, de poder solucionar. Es un poco lo que planteabas también qué pasa con los más chicos, ¿no? Con los pequeños, las pymes, los que van ingresando, los que a lo mejor tienen un nuevo proyecto y lo quieren poner en marcha. Es muy difícil hoy poner un proyecto en marcha en esta situación. Muy difícil, no hay financiamiento, no hay buena calidad. Creo que va a haber menos. Veremos qué logra hacer el Ministro de Producción junto con la Ministra de Economía con respecto a financiamiento, porque la misma Ministra de Economía, entre los anuncios de ayer, dijo que hay que acomodar la tasa para que sea positiva realmente. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Ahí implica al comercio en el ahora 12, a todo lo que es el desarrollo productivo, el crecimiento de la industria. Va a ser una medida que hay que... En el ahora 12 favorecen los comercios, ¿no? Sí, 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 seguro. En muchísimos rubros ayuda muchísimo para poder hacer ventas, que obviamente se complica hoy, para que la gente pueda ir juntando el dinero para comprar, en vez con una inflación del 70%. Uno tiene que andar corriendo tras la liebre, digamos, para comprarse un par de zapatillas, por decirlo de alguna manera. Sí, es verdad. Bueno, un placer, Emanuel, siempre un gusto. Y obviamente vamos a ir viendo cómo se dan los pasos y la realidad que nos toca, es esta, ¿no? Y en este caso, a todo el comercio. Así que, desde ya, gracias por visitarnos en la mañana de Radio F1. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, el Vicepresidente de la Cámara de Comercio, Emanuel López, vamos a seguir aquí. Tenemos mucho más. Hasta las 10 de la mañana, dale. Gracias.